Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y a la sazón de la última receta del gobierno para salvar su año en el Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 13 de junio. Faltan siete días para que termine este periodo del Congreso. Y acá es que el gobierno se va a jugar el todo por el todo para por fin sacar adelante sus reformas sociales. Las que están en la puerta del horno son la pensional y la educación. La primera enfrenta la estrategia de dilación de la oposición en la Cámara y la segunda un peligroso fuego amigo del sindicato de maestros que sigue en paro. Se pone a prueba entonces la fuerza del gobierno en el Congreso, su capacidad para concertar y el poder que tiene sobre la oposición. En el mejor de los escenarios, ambas reformas pasan. En el peor, se van a hundir y el gobierno cumplirá dos años sin grandes reformas aprobadas. Gerson Ortiz es los ojos y oídos de huevos en el Congreso. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Mejor que los ministros, seguro. Porque una de las labores de ellos suele ser esa de concertar para que le pasen los proyectos, ya sea arriba o debajo de la mesa. ¿Qué fue lo que hizo la ministra de Educación, Aurora Vergara, para que llegáramos al punto de que o le pasan la reforma o se la hunden en la calle? Pues es la ministra que está en el peor de los mundos, podríamos decir, Tatiana. Hagamos un contexto de qué fue lo que pasó, porque estamos en este punto. Básicamente la reforma a la Educación, tal como la quiere el gobierno, venía embalada en la Cámara de Representantes, aprobada como la quiere el gobierno. Pero se estrellaron con la realidad de la Comisión Primera del Senado, donde el gobierno no tiene los votos para pasarla tal y como está. En esa comisión está la gente que manda la parada en el Senado, los presidenciables, por decirlo así, los manda mediáticos y demás, y allá el gobierno no le ha ido bien. Como es una ley estatutaria, la Educación necesita mayorías absolutas y en esa comisión son 12 sobre 21 senadores. El gobierno tenía máximo 9. Y había tres ponencias, la del gobierno, la de Paloma Valencia que pedía hundirla, y la de David Luna que era una ponencia alternativa. Cuando el gobierno se dio cuenta de que no tenía los votos, pues a la ministra Vergara no le tocó otra, sino que sentarse a negociar el articulado con la ponencia que tenía más posibilidades, que era la alternativa de Luna. Sí. Y eso terminó en un documento de enmienda que firmaron la ministra, los senadores del pacto histórico y los de la oposición, pues que molestó muchísimo a FECODE y lo tiene hoy en paro. De hecho, ayer hubo muchas marchas y bloquearon el centro de Bogotá. Entonces la ministra está en el poder de los mundos porque ya dijo que no va a retirar la reforma y que están haciendo el último esfuerzo con al menos tres de los ocho puntos que tienen en la discusión. ¿Cuáles? Dos cosas claves, Tatiana. La evaluación docente, que es la que tienen como a los profesores y que quiten la palabra mixto en la definición del sistema de educación, que no sea un sistema de educación público, sino un sistema de educación mixto. El gobierno quiere que quiten la palabra mixto porque eso es darle juego al tema de los privados. Y un tema además adicional, que es el tema de la gobernanza directa de las universidades para que los estudiantes y la comunidad académica elija directamente a sus directivas y no que sea un consejo superior, como pasa por ejemplo a la nacional. Lo dijiste al inicio, es el peor de los mundos, la ministra está entre la espada y la pared. ¿Cuál es el costo político que tiene seguir y mantener el proyecto tal y como salió de la comisión primera? Si se mantiene la enmienda tal como va, políticamente es perder el apoyo de un gremio que le financió la campaña y le puso votos al presidente Petro, como es FECODE. Y también implica reventar internamente a la bancada del pacto porque hay unos congresistas que están alineados 100% con FECODE y creen que la reforma que se pactó con la ministra Vergara, tal como está planteada, tiene que hundirse o archivarse. Es una visión que choca también con otros congresistas del pacto que creen que debe rescatarse algo de la reforma porque si no es ahora no es nunca. Hay cosas del espíritu original del proyecto que se mantienen, como por ejemplo que la educación sea un derecho fundamental. ¿Y qué costo político tiene retirar el proyecto? Pues si no saca una reforma ahora, lo que le decía hace un momento, no la saca nunca. Sí. Porque el gobierno está perdiendo el mínimo momento un político que tiene y la ministra pues queda entre la espada y la pared porque si saca la reforma tal como está, pues se rompe la relación con FECODE. Pero si se queda la reforma pues no demuestra que no tiene autonomía política ni en el cargo y los ministros finalmente se miden, Tatiana, por los proyectos que pasan en el Congreso. Claro. En cambio, la reforma pensional va ahí. Le quedan seis días de vida. ¿Cuál es la estrategia para mantenerla a flote? Ayer miércoles se destrabó un poco el debate, entonces no va tan mal o al menos tiene vida, está chapaleando. Y ahí los profesores no están bravos. La ministra de Trabajo, por el contrario, Glenina Ramírez, no está entre la espada y la pared porque ella sí ha sido clave para hacer acuerdos y los acuerdos el gobierno se los ha avalado. De hecho, por eso es que la reforma se mantiene viva en este último debate. ¿Qué pasó ayer entonces? Se destrabaron las votaciones de los impedimentos, que son 109. El gobierno tuvo problemas inicialmente para mantener el quórum de la Cámara, que es de 94, pero de las cinco horas de sesión que hubo ayer, pues hubo operación avispa, ¿no? Fueron el presidente de Colpensiones, el ministro de las TIC a hablar con los de la U, la ministra de Trabajo a los del Pacto, el ministro del Interior para hablar con los conservadores, con los liberales, y ahí lograron persuadir un poco las mancadas. El lío es que hay muchos congresistas que no quieren votar, que están asustados porque hay un montón de recusaciones que suelen llegarse de personas preocupadas, de ciudadanos preocupados, que acusan a los congresistas de muchas cosas, no sé, de vender el voto por X o Y, pero sin pruebas. Entonces eso frena que muchos representantes se queden. Entonces yo le pongo el ejemplo de uno de la U que me decía, a mí, por ejemplo, ¿quién me va a pagar el abogado si me llegan a demandar porque voto recusado? Que son como 150 millones de pesos solamente por responder a una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Claro, el gobierno no lo va a hacer. Porque ya va a estar por fuera. Entonces al final, en medio de esta operación avispa durante cinco horas y de persuasión, lograron mantener al menos los 94 votos porque les dijeron, venga, esas recusaciones no van a tener éxito en la Comisión de Ética, entonces pueden votar tranquilos. ¿Qué representa todo esto finalmente? Es un desgaste, Tatiana, porque siempre hay que mantener ese 94 en el quórum de la Cámara. Entonces la imagen va a ser siempre de drama porque va a ser el ministro Velasco llamando por celular a los congresistas que se salen, a los asesores de Velasco parados en la puerta de la plenaria para que los representantes no se salgan. Y así será un ritual de aquí al 20 de junio si es que logran sacar la pensión adelante. Pongamos a correr el cronómetro. ¿Cuáles son las cuentas del gobierno con la reforma a la educación y con la pensional en Senado y Cámara respectivamente? Bueno, arranquemos con educación. Suponemos que de aquí a mañana tiene que haber radicada una ponencia para el tema de educación. Independientemente de si es una alternativa que recoja las quejas de FECO y demás o si es la que se hizo por acuerdo con la enmienda, se tiene que radicar máximo mañana para que se anuncie y se vote el lunes. Lunes y martes la mesa directiva del Senado ya agendó que va a debatir la reforma estatutaria de la educación en estos dos días máximos. Se votarían, pasaría a una conciliación que tiene que hacerse el 19 con lo que salga de texto de la Cámara y el 20 a más tardar tendría que votarse ese informe de conciliación. Si se mantiene la enmienda están los votos para sacarlas. Si no se mantiene la enmienda eso se va a reventar y es muy probable. Pero digamos que por tiempos está ahí. Y pensional. Supongamos que los 60 impedimentos que faltan por evacuarse, Tatiana, salen entre hoy y mañana. Si es que debaten mañana porque un viernes es difícilísimo que el Congreso sesione. O que incluso citen el sábado que es más arriesgado todavía. Pero suponiendo que evacúan los impedimentos de aquí al sábado. El lunes 17 volverían a sesionar para votar ya al articulado. Y eso va a tener otra demora. Porque votan primero la ponencia de archivo de la oposición que se va a la pela por cambiar el orden del día, por conseguir los votos, porque no haya coro, etc. Luego se tienen que revisar más de 500 proposiciones de ajustes que han presentado al proyecto congresista liberales verdes de la U que son importantes para los votos. Y ahí se empieza a votar el bloque a bloque. Es muy seguro que en medio de esa discusión de la otra semana aparezcan otras recusaciones que vuelvan a generar zozobra en la plenaria. Entonces, el tiempo máximo para sacar en cámara el proyecto es el martes 18. Para que el miércoles 19 se haga el informe de conciliación, revisando los dos textos que se aprobaron en Senado y Cámara, se anuncian las dos plenarias y se vote máximo el 20 de junio. Porque las extras están descartadas para revisar el tema de la pensional. Como se está acabando el Congreso, seguramente nos vamos a escuchar en los próximos días para hacer los siguientes balances. Gerson, nos hablamos pronto. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. El gobierno no volverá a pactar el cese al fuego en el Cauca como lo quiere el líder disidente Ivá Mordisco. La declaración del ministro de Defensa responde a los ataques de esta facción en Jamundí y Cajibío que dejaron varios heridos y una persona muerta. El presidente Gustavo Petro sigue en Suecia, donde hoy se reúne con empresarios de ese país. El reemplazo de la flota de aviones militares Cafir va a ser parte de estas conversaciones. Y la prioridad del alcalde de Cali debería ser la ciudad y no la presidencia. La puya es del exalcalde Maurice Armitage en entrevista con la silla vacía. Toda la movida de poder está al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.